Raimundo Cruz, entrevista a las restricciones, pues hay que cumplirlas para no correr riesgos. Lo más importante ahorita para todo mundo, tanto para el público como para los actores, los técnicos, toda la gente ligada a la actividad teatral, pues sigue siendo la salud, así que no podemos olvidarnos de eso, y pues las autoridades han puesto varias medidas que hay que cumplir para poder abrir, este, entonces, pues ahora sí que todos los teatros están ahorita trabajando en cómo cumplen esas medidas, a ver cuáles sí, cuáles no pueden abrir, y pero bueno, ahora sí que es un principio, lo cual nos da mucho gusto, porque como bien dijiste, ya son muchas semanas, de hecho, este, esta sería la semana veinticinco sin actividad teatral, o sea, medio año, medio año ya sin actividad teatral, lo cual es verdaderamente dramático, verdaderamente triste, para el teatro, y pues para toda la actividad, porque no solamente es el teatro, o sea, estamos hablando de muchísimas actividades más, que están paradas, y pues, estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Sí, tienes toda la razón, Hugo, dijiste algo muy cierto, el teatro es la cabeza de, de, de un ente productivo, de un ente de, 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 pues, de, de movimiento económico, es, es, es el gestor de, de, de lo que hace que se mueva alrededor del teatro un sinfín de cosas, porque mire el teatro, vamos a suponer, yo quiero ir al teatro, se me deja ir a ver la obra X que tiene, o sea, ahorita que nos diga, Hugo, qué, con qué obras van a, van a iniciar, o cuáles teatros van a abrir, si ya lo tiene pensado, yo voy a ver la obra X, los monólogos de la vagina, tengo que comprar mis boletos, ya le di a ganar al teatro, tengo que hablar al ticket master, ya le di a ganar a la empresa, tengo que buscar mi carrito, tengo que ponerle gasolina, ya le di a la gasolinera, tengo que, pues, ahora sí que perfumarme, asearme, irme más o menos guapetón, para tener una buena presencia, ya consumí productos que tengo que volver a consumir, por supuesto, si voy con pareja, que es lo más natural, o con cuates, como vayas con la familia, pues ya es un grupo de personas donde vas a tener que comer, vas a tener que consumir dentro del teatro, o comes antes, y luego consumes en el teatro, ya dejas dinero en el restaurante antes, o te vas, no sé, a la fondita, o a los tacos de salida, o sea, es una serie de factores que el teatro, pues, mueve, y mueve un sector muy grande, Hugo. Sí, 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 la semana que pasaba, tuvimos una conferencia de prensa con la Asociación de Productores Mexicanos de Teatro, y hablábamos de solamente ligadas directamente, o sea, la gente que trabaja directamente al teatro, estamos hablando de diez mil familias. Diez mil familias directamente ligadas al teatro. Solamente de los asociados a esta agrupación, estamos dejando afuera todo lo que es el teatro universitario, todo lo que es el teatro independiente, o sea, de veras son miles y miles de familias, porque hablamos de las, como bien dijiste, de las ligadas al teatro, pero falta agregar todos los demás, o sea, desde la gente que vende dulces afuera de los teatros. Sí, oye, el acomodador del carro, el estacionamiento, o sea, todo el mundo nos movemos. Sí, 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 o sea, de veras es un mundo de actividad que, pues, a partir de este fin de semana se va a poder reanudar. Te digo que en todos los teatros están tomando medidas. Nosotros aquí en el mejor teatro estamos, pues, vislumbrando a ver exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, este fin de semana no tendremos todavía funciones, estamos, ahora sí que estamos pensando qué sería lo más oportuno, queremos empezar con quizá con nuestros, ya que la mencionaste, los monólogos de la vagina, que es una obra, son tres actrices, y el teatro donde se presenta es muy amplio, es el teatro libanés, entonces podemos cumplir perfectamente con todos los elementos marcados por las autoridades para poder abrir, quizá inmediatamente o de manera paralela, defendiendo al cavernícola, que también estamos hablando de un solo actor en escena, son pocos técnicos, el teatro es amplio, y así, paulatinamente, iremos viendo a ver cuáles se pueden abrir para que nadie, nadie corra ningún riesgo, porque te digo, y pues creo que todos coincidimos en ello, lo más importante ahorita es la salud, o sea, no arriesgarnos a nadie, o sea, no arriesgar al público, no arriesgar a los actores, no arriesgar a los técnicos, a nadie, que nadie corra ningún riesgo para que, pues, se acabe este infierno lo antes posible. Esta maldita cosa que ya no sé ni cómo llamarle, no es ni enfermedad, ni ni es virus, porque luego se mute, se convierte en no sé qué cosa, no sé ni cómo decirle, pero bueno, esto que nos cayó... No para, no para. Sí, y la verdad es que es nefasto y funesto, porque se ha parado todo, 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 oye, abrieron los restaurantes, es impresionante, va a ser un restaurante, todo muy acondicionado, la gente no va, la gente no asiste por la inseguridad, pero creo que si el teatro es así como una bocanada de oxígeno que necesitamos todos, ojalá que se reactiven, y Hugo, me imagino que el viernes, ¿dónde escribes? Y me imagino que vas a abrir, vas a escribir sobre este tema, abrir los teatros, pero las condiciones en que se tienen que realizar para que esto se dé de manera exitosa, Hugo. Pues mira, voy a escribir de esto, pero ligado al otro fenómeno de hacerle que ha ocurrido durante esas 25 semanas, que es la transmisión de obras de teatro a través de streaming, a través de plataformas digitales, entonces, por ejemplo, el mejor teatro tiene ya programadas para septiembre, el día cinco se transmitirán mentiras, en vivo desde el teatro, o sea, los actores que se les va a hacer una prueba COVID, y van a estar resguardados tres días antes, cumpliendo todos los lineamientos, vamos a poder ofrecer esta función en línea, después del día doce, toc, toc, y después del día dieciséis para celebrar la independencia de nuestro país, vamos a retransmitir, si nos dejan, aquel musical que seguramente tuviste, maravilloso, con pura música mexicana, entonces, pues dedicaré a eso mi columna, a esta reapertura de los teatros, y yo creo que calculo, porque como veo las cosas, que septiembre va a ser un mes de irse acoplando todavía, ir viendo qué se puede hacer, cómo nos ajustamos, la desinfección de todos los teatros para que tengan perfectas condiciones, insisto, que nadie corra ningún riesgo. Oye, me acuerdo bien que el señor Morris, el día que lo entrevistamos, decía que, pues, él no quería, no se habla mucho de la idea del streaming, pero bueno, pues es lo que... Se negó, se negó como gato boca arriba en el último momento, pero de veras, y vamos a empezar con mentiras, sin exagerar, porque era tal las solicitudes, la demanda del público que quería ver mentiras, y además, curiosamente, mentiras se estaría cumpliendo en esta semana, cuatro mil representaciones. Fíjate nada más. Sí, que evidentemente, pues, no van a poder celebrarse, porque pues ahora sí que no, no, no hemos hecho las últimas cien, digamos, pero, este, pues, estamos preparando el regreso enorme de mentiras. Oye, Hugo, estoy viendo que es dentro de ocho días lo de mentiras, a ver si jueves, viernes, nos entrevistamos, o contigo, y por supuesto, nos participas de cómo va, ojalá podiéramos tener algunos de los protagonistas, sería sensacional para que nos dijera que cómo va, qué está esperando de esto, que está necesario para todos y todas. Cuenta con nuestros actores que van a dar función para que platiquen contigo, ya estaremos a dos días de la, de la, de la transmisión, que además, bueno, están emocionadísimos porque, pues, ellos hace seis meses que no se paran en un escenario. Por eso te digo, creo que todo mundo tenemos hambre, y, y la verdad es que no sabemos qué es lo que vamos a, a, a degustar o, 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 a deglutir, no sabemos de qué va a tratar, tenemos la idea y tenemos los elementos para hacer, ahora sí que el platillo, vamos a ver cómo nos sale, ojalá que nos salga a pedir de boca. El mayor de los éxitos, Hugo, y hacemos tu compromiso para que dentro de hoy y en ocho, puede ser jueves, viernes, tú lo decides, el día que también tengas a los artistas, nos ponemos de acuerdo, estamos platicando contigo y con ellos. Igualmente, Raymond, un abrazo para todos, cuídense mucho, por favor. Gracias, buenas tardes.